El 30 de abril se conmemora el Día del Niño, con la finalidad de reafirmar los derechos de los niños y recalcar la importancia de una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como ser humano. En la celebración se aprovecha para realizar festivales en las escuelas y dar diferentes regalos a los pequeños. Por ello, usuarios de redes sociales aprovecharon la ocasión para elaborar los mejores memes del momento. Entre las imágenes que circularon, hubo quienes compartieron haber conseguido los juguetes que desearon en su niñez. Mientras que otros se quejaron de que los locales de comida estarán saturados. En tanto, algunas personas mostraron sin conformidad al ver fotos de los usuarios en su niñez. Aunque la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 20 de noviembre de 1959 como el Día Internacional de los Niños, cada país ha decidido un día especial a fin de celebrar a las infancias. En el caso de México, es el 30 de abril. ¡Suscríbete a nuestro canal!